Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este caso para hablar sobre el partido amistoso entre la selección peruana y la selección de Panamá. El resultado queda al margen, quedó 1-1 pero queremos ir más a fondo respecto a cómo se desenvolvieron los jugadores que fueron titulares y que posteriormente también le dejaron sus lugares para otros elementos que apostó Ricardo Vareca en el segundo tiempo. Hay algunas cosas positivas y también cosas negativas. Vamos con las cosas positivas Primero, el gol de Alex Valera. Venía cargando una mochila muy pesada ya que era el hombre quizás más criticado al que se le había dado algunas oportunidades a diferencia de lo que había jugador meño sobre todo en la Copa América donde tuvo un par de chances y no las embocó. Recientemente ha convertido por primera vez con la selección peruana, abro paréntesis, hay un dato de color porque es el primer jugador que convierte con la selección de fútbol playa y también convierte con la selección mayor de fútbol. Valera convirtió el gol, tuvo mérito sí porque estuvo perspicaz, leyó inteligentemente lo que podía pasar en la jugada, aprovechó el rebote y la mandó guardar. El delantero tiene que cumplir con esa chamba prioritaria de finiquitar todas las acciones y en ese aspecto quizás la más importante Alex Valera sale airoso en ese cariz. Pero después a Alex Valera le falta mucho todavía. En este partido lució errático en algunos controles, hubo una jugada en el segundo tiempo donde Mora le mete un buen centro, Alex controló de pecho pero la pelota le quedó lejos de su posición. Está a falta de timing. No hay que dejar de considerar también de que estos jugadores vienen de una pretemporada donde el estado físico es también algo primordial y algo principal que se abarca en este tipo de entrenamientos. De todas maneras no deja de sorprender de que Alex haya estado errático en la entrega de las pelotas y que no haya estado tan involucrado en la gestación del juego. La selección peruana necesita también de un delantero que participe en ese aspecto, no en la edificación. Pablo Guerrero no intento exigirle a Valera que se parezca a Guerrero pero hay algunas cosas que podría emular, algunos atributos que Pablo Guerrero también le ha sabido dar a la selección porque también ha participado de esa circulación de la pelota y Alex que también lo ha hecho un universitario en estos partidos con la selección ha lucido impreciso y creo que también tiene mucho que ver esa presión que se hace sentir del público. Ya habíamos hablado y ya habíamos puesto en contexto cómo Alex Valera ha tenido que lidiar con algunos comentarios exigentes del público y eso pesa muchísimo en Alex. Ojalá que este sea un punto de infección para que se pueda desprender de esa presión justamente y que pueda tener mejores rendimientos. Seguramente hoy Alex va a dormir tranquilo porque se saca la sal de no convertir con la selección y ya había tenido algunas oportunidades. Que tiene que aportar muchas cosas más, sí. Que tiene que sacarse también esa ansiedad, por supuesto, porque hoy más allá del gol, reitero, Alex Valera estuvo errático y pasó hasta desapercibido en ese aspecto. Aunque el gol tiene un peso específico y en eso reitero, check para Alex Valera. Otra de las cosas positivas es lo de Marcos López. Hay que recordar a la gente que para el partido por eliminatorias ante Colombia no vamos a poder contar con advínculo suspendido y también por la zona izquierda, por la otra banda, con trabajo que también no va a poder estar por acumulación de cartulinas amarillas. Bueno, Marcos López hoy fue una grata noticia porque distintamente a sus compañeros fue uno de los jugadores que tuvo mayor protagonismo y que entendió cómo había que jugar este partido y cómo aprovechar sobre todo y cómo bajar el martillo a esa decisión también y a esa confianza de Ricardo Abreca para con él porque es un jugador con muchos atributos evidentemente. Y por la izquierda le dio un cambio más a la selección hablando de las revoluciones, desde la velocidad porque el partido estaba muy a paso cancino, muy enredado y por afuera la única solución que le quedaba a la selección era contar con Marcos López. De hecho, por ahí también Perú fue acercándose al área rival, fue más peligroso, algunos desbordes. En contraparte, hay una mala noticia con él porque se fue lesionado en el segundo tiempo. Las cosas más importantes que hay que contar para la parte complementaria en la selección, digo, es lastimosamente las lesiones de Oreja Flores y también de Marcos López. Después la selección no tuvo mucho que hacer y por ende no hay cosas por destacar en ese aspecto ya que estamos hablando de las cosas positivas. Y hasta ahí contamos cosas favorables para la selección en este partido, conclusiones positivas. Lo de Galicia también podría entrar en ese bolso porque tuvo una atajada espectacular. Es un arquero que sigue vigente, por supuesto, y que también pudo tener una acción aprobatoria, me parece. Después hay más cosas negativas. Porque el medio campo no funcionó, porque los cuatro defensores que van a ser titulares, dicho sea de paso, si es que todo marcha bien y si es que podemos considerar a Marcos López, estos cuatro del fondo van a ser titulares ante la selección colombiana. Y creo que también esa línea defensiva quedó expuesta porque Castillo no anduvo bien, porque Carcaterra y Cancita González nunca se pudieron adueñar del medio campo y también en parte porque Panamá fue un obstáculo que nunca pudo pasar ese tridente en el medio campo nuestro. Porque Allarza tuvo un buen desempeño, no solamente por el gol porque estuvo ahí incómodo para Castillo, Calcaterra y también Cancita González, por supuesto. Entonces Medina, el volante panameño, también por momentos se inmiscuía por ese sector de la selección peruana. En algunos momentos con sus gambetas tuvo mal traer a Castillo, que nunca pudo asentarse, nunca pudo afirmarse en ese medio campo. Salió en el segundo tiempo y al margen de que había generado cierta expectativa positiva en Ricardo Gareca por lo hecho en el partido del día martes. En este encuentro de Panamá creo que fue todo lo contrario. Claro, también hay que analizar el contexto de ese partido del día martes donde los jugadores del extranjero de la Liga 1, que también recién se conocían prácticamente o recién jugaban juntos y por primera vez no pudieron desempeñarse de buena forma. A esto hay que agregarle que Ricardo Gareca se acercó y mencionó una recomendación de que, bueno, hay que cuidarse, de que piensen en ellos, de que están en la pretemporada, de que piensen en sus equipos y que piensen también en la selección peruana porque es un partido, o fue prácticamente un partido intrascendente más allá de la victoria peruana, donde la facilidad estuvo a la orden del día para los jugadores peruanos, porque nunca hubo un obstáculo realmente para considerarlo como tal. Y en este partido obviamente fue una situación distinta porque Panamá sí obstruyó, porque Panamá sí estuvo rígido en la marca y siempre fue un equipo incómodo para que en esta selección no tenga caminos de fácil acceso hacia su portería, hacia el pórtico de Mosquera. Así que hay que tener en cuenta también eso. Ahora, una salvedad es que para que un equipo funcione, primero se tienen que compactar las piezas, ¿no? Y en ese aspecto también la falta de trabajo de estos 11 jugadores que fueron titulares salta a la vista. Y bueno, primero tiene que aparecer la fortaleza en conjunto para que empiece a florecer la capacidad individual y claramente el equipo de hoy no fue armonioso. Aparecían más jugadas individuales que combinaciones, que asociaciones y eso explica justamente lo que les decía hace un momento. No era un equipo en sí. Era un conjunto de piezas que se ensamblaron como se podía y Ricardo Gareca los mandó al campo. Por eso el rendimiento pobre de la gran mayoría de jugadores que estuvieron en el campo, hablando de los peruanos por supuesto. Salvo lo de Galeza, si se quiere, y sobre todo lo de Marcos López, después el resto del equipo tuvo un desempeño opaco realmente. Reitero que preocupa lo de Marcos López, ojalá que se pueda recuperar. Ante Jamaica evidentemente no va a estar, Loyola lo va a reemplazar. Pero de todas maneras también me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa si López no llega para el partido ante Colombia? Ojalá que Loyola pueda estar a la altura, ¿no? Porque evidentemente es el tercer jugador en ese puesto que le quedaría a Ricardo Gareca por utilizar. Aunque en el partido ante Panamá se equivocó en ese gol del empate, por esa salida el falso, por la izquierda, después la recuperación del equipo panameño en la mitad y después la definición de Allarsa con la pierna izquierda. Más cosas negativas que positivas. Ahora la excepción también con Flores, ¿no? Porque es un jugador que le dio mucho a la selección, sobre todo en las eliminatorias pasadas. Pero cabe hacerse la pregunta, ¿no? ¿Algún día podremos recuperar a la oreja de Flores de las eliminatorias pasadas? Cada vez queda más lejos una respuesta positiva, porque Flores no es la primera vez que tiene un rendimiento tan pobre, sino ya es una consecución de desempeños que nos dejan disconformes. Y hasta da para pensar de que en ese puesto podríamos contar con otro jugador, con la convocatoria de otro peruano que está en mejores condiciones que el Oreja de Flores. Hoy se retiró nuevamente sentido, pero lo de Oreja de Flores ha ido de mayor a menor, evidentemente. Ha involucionado con falta de ritmo, porque perdió también potencia, porque la resolución ahora de cada acción para él le toma más minutos, la presión de los equipos rivales también lo hacen tornarse más errático con la pelota en los pies. Realmente me deja muy preocupado lo de la oreja de Flores. Veremos qué es lo que pueda decidir Ricardo Gareca, porque entra en duda realmente la próxima convocatoria, en la próxima convocatoria la posible inclusión de la oreja de Flores, que realmente su nivel, el actual, no da para colocar una nómina para los próximos partidos, para las próximas dos finales que va a tener nuestra selección peruana. Eso ha sido todo por hoy, ojalá que les haya gustado, nos encontramos en otro video. No se olviden de dejar sus comentarios para analizar y para responder también algunas consultas que ustedes puedan tener. Chau, suscríbanse al canal.